Tiene que impactar Se viene la ping pong en manía Vamos con el oro en este caso En tenis de mesa Más conocido para nosotros como ¡Mirá cómo festeja! ¡Mirá cómo festeja! ¡Ah, a la mierda! ¿A dónde va? Quiero decir que es Chino, pero es nacionalizado argentino Compite para Argentina Liu Song Ese es el nombre de Nuestro compatriota Que ha ganado la medalla dorada Claro que yo fui una vez En la cancha de Boca Juniors Que cuando Boca hizo un corre Y todo el mundo Con más de 10.000 personas Que están cantando Y salados Y hoy también me siento igual ¿Hacemos el asado al ladillo o no? Pues puedo que hacemos el asado Y también voy a probar La mate Porque todavía no tomo ¡China de T! Ciudadano Ilustre Bueno, en realidad estoy exagerando Pero dale un poco de tiempo Y vas a ver que Tevez Se gana su baldosa en Manchester Sí Por la cabeza Hay un spot de campaña Bye Carlos Hasta la vista, baby Sí hablé con Carlito Que gana plata Lo primero que hacen es Sacarle dinero Ponerle una multa Una multa grande De cosas que hicieron Ella se la había cantado Y eso duele Le duele porque aparte Él se la ganó corriendo A nivel personal Porque a Carlito A Carlito Yo lo quiero muchísimo Caribbean Way El gobierno chileno Dejo que ampliarán Las becas para los universitarios Y también contemplan Otorgar facilidades de pago Para las familias Que se endeudaron Para financiar El estudio de sus hijos Buena noticia Pero mientras tanto Seguimos con el amor De los carabineros Leía en la prensa Que el gobierno Hace un positivo balance Del accionar de carabineros ¿Es verdad, ministro Que usted hace un positivo balance? Sin duda Que nosotros respaldamos A carabineros, Mónica Ayer vimos Y en estos días Y en el último tiempo Hemos visto acciones De violencia De grupos Realmente Ya a esta altura Presuntos delincuentes Violentistas Esas especiales De carabineros Al interior De la Cámara de Diputados Como no se había visto En años Que provocó La indignación De estos diputados ¡Suéltela! 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 Incidentes Producidos En medio De una sesión especial Convocada Para revisar El actuar De las autoridades En las marchas El tema fue poco Lo que se pudo discutir El público Interrumpió En repetidas oportunidades En los discursos De los diputados Hasta que ocurrió Lo que ustedes Ya vieron Aquí hay un descontrol De los carabineros En todo Chile Que se refleja En este congreso Hay un descontrol La autoridad política De no está cumpliendo Con su responsabilidad Dejó libre A los carabineros Que hagan lo que quieran Ninguna asignatura pendiente En esa época Todavía no se codeaba Con Polino Flavio Mendoza Galera Pachano Y la mole Barbieri Pero Mori Aprobaba de todo ¿Qué puntaje Le habrá puesto Al afortunado señor? Yo soy muy conservadora Me gusta con mi pareja Con mi hombre No me gusta nada De compartir Nada No soy guayerno No me calientan Las porno Nada Pero sí Cuando transitaba Mi despertar sexual Me gustaba ser Belle du jour Me gustaba tener Una doble vida Estaba de pronto estudiando Y un día salí a la calle Y me levanté Un señor Que no me gustaba Y me acosté Con él por dinero Me gustaba ser La prostituta ¿Cómo te pagó? ¿Qué le preguntaste? ¿Vos le dijiste O él te ofreció plata? No, no Me ofreció dinero Pero me calentó La situación De ser prostituta ¿Qué te calentó eso? Que no me gustara el tipo Que después me gustara Y que no lo necesitara Y que lo hice Y la pasé bien Durísimo Especial